¡Hola! Me llamo Fabian. Soy de Bremen. Para mí las vacaciones son la playa y divertimos. ¡Hola! Buenos días. Soy David. Soy de Bremen. Para mí las vacaciones son el deporte, el sol, muchos helados y la playa. Me llamo Samia. Soy de Bremen. Para mí las vacaciones es ir de compras con mis amigos. ¡Suscríbete al canal!